Acabo de llegar de la tienda, fui a la 99, a la Winkle, y agarré unas cositas de Target. Ahí les iré diciendo, y en la pantalla les pondré los precios. Ok, vamos a empezar con la 99. Agarré este costal de naranjas, plátanos, camote, una bolsa de camote. Un... ¿Qué es esto? Un... Hongo, portabela. Estos jitomatitos cherry o grape, son grape. Jitomates. Esta ensaladita que ya viene pre-hecha. Me encanta para días donde quiero aventar algo rápido. Como hoy, ¿quién tiene ganas de cocinar después de un largo día en la marqueta? Un repollo, una bolsa de manzanas, cuatro aguacates, una cajita de estas de palomitas para los niños. Una bolsita de chile pastilla. Estos pepinos largos que son mis favoritos. Dos belpepes rojos, dos anaranjados. Estas bolsitas que son para el señorón de la casa, para sus lonches, le gusta que le ponga de estos. Y me gusta tener estas cositas a la mano. Un día le pongo una cosa, otro día otra. Cilantro, estaba bien grandota el paquete por un dólar, trae mucho. Eso fue todo lo que agarré de la 99. Después vamos a ir a todo lo que agarré en la Winco. Agarré una bolsa de zanahorias. Los mangos estaban bien baratos a dos por un dólar. Las fresas estaban súper baratas, así es que agarré tres. Estaban a un dólar y 30 centavos cada uno. Agarré también garbanzos. Tengo varias recetas en mente con estos, así es que más adelante los pondré en otros videos. Estos pepinillos que ya tenía mucho, que no los agarraba. Me encanta para mis wraps, para mis sándwiches, para muchas cosas. Este también, qué raro que lo encontré en la Winco porque aquí a mi alrededor tengo dos Wincos. Y en la que tengo más cerca a mi casa no lo tienen. Esta marca es muy buena. También tenían la mayonesa allí, no lo podía creer. Pero bueno, vamos a ver cómo sabe en mi Instagram. Les hago saber cómo sabe. Si no me siguen en Instagram, les voy a poner el link abajito. Y el fin de semana vamos a hacer, o el viernes más bien, vamos a hacer pizzas hechas en casa. Y esta se me hizo una buena opción para hacer pizzas con los niños. Y les agarré estos que les gustan mucho a mis niños también. De vez en cuando me gusta darles cositas así o ponérselo en el lonche a mi hija. Este es de raspberry y el otro es de fresa. Son como unos dulcecitos hechos de fruta. Tengo dos niños o dos de tocarna cada uno. Estos para el señorón de la casa, para echarle en su lonche, son simplemente cacahuates. Estos también le gustan al señorón de la casa. Esta es carne seca, ¿se le puede decir? Sí, es beef jerky. Este es de mango habanero. Este es de jalapeño. Y si están interesados en saber ingredientes y cosas así, pues aquí se las dejo la información. Y también agarré, estos me encantan porque no tienen sal y yo le puedo controlar la sal. A mí me gusta agarrar cosas así que no tengan sal como estos sazonadores porque puedo echarle más sazón sin que tenga demasiada sal. Y ya yo le controlo la sal. Agarré dos. Y después agarré también chiles guajillos, una bolsa grandota, ya necesitaba. Y estos los he mirado por todo mi TikTok. Creo que se llaman diferentes en algunos lugares. Pero les ponen cream cheese y no sé qué más. Y pues las voy a probar a ver si están buenas. A ver si me gustan. Simplemente porque los quise probar. Nada más por eso los agarré. Aquí les dejo las calorías, etcétera, etcétera. Si están interesados yo las voy a probar. Y en mi Instagram nuevamente les diré si me gustaron o no. Y también agarré estas porque se me antojaron. Simplemente por eso. Me comí una y es una de mis marcas favoritas cuando se me antoja así como una galletita o algo. Y mis niños cada uno agarraron y mi esposo también. Así es que casi nos acabamos el paquete. También agarré un pollo entero. Y agarré carne sear loin. Que voy a hacer en la air fryer. Y también agarré en la winco estos dos paquetes de tortilla. Un paquete lo voy a usar para hacerle totopos a mi marido. O chips como ustedes le quieran llamar. Y otro paquete es para uso regular. Y en Target simplemente agarré estos porque nos encantan. Y bueno, esas fueron mis compras de esta semana. No había grabado porque cada que grababa se me borraba el video. Así es que ojalá que pueda ponerme más pilas con esto. Pero bueno, aquí está. Esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!